El objetivo del equipo amarillo es tener tres aciertos, porque hizo dos el equipo rojo. Exactamente. Colocan tres y no necesitarán más tiempo. Vamos a ver cómo les va. ¿Lo podrá lograr el equipo amarillo? Hay mejor comunicación, Jaime. Sí, es cierto eso. Tenemos 22 segundos, estamos en vivo, 6 de la tarde con 38 minutos, ya está el equipo amarillo. El capitán Douglas Lascano y Jenny Machado. Son los elegidos para llegar y dar los puntos. Eso no vale. La risa de los chicos rojos. Tienen que reiniciar. The Bad Boys, el equipo rojo, The Bad Boys. Son los chicos malos. 40 segundos. Y los otros son los New Kids of the Block, así que por ahí va. Los New Kids. O pueden ser también los Timbiriches, porque son mis. 50, vamos a jantarlo a 50 segundos. Se sintió aludido, Alex, un alejo de los Timbiriches. ¿Ah, sí? Es que era de Garibaldi, pero bueno. O los fantasmas del Caribe, como quiera. Estamos sentados en el primer minuto ahora. Los aciertos del equipo rojo. Gladys pide que por favor también la meta en la jugada. Un minuto por ocho. Un minuto logra entregarle la primera flecha. Vamos a ver. Está cerca. Primero tiene que ponerla. Lo hace. Ok. Oye, interesante la estrategia. Bien, muy bien. Decidieron alejarse los dos. Mientras el uno pudiera, el otro iba retirando la segunda. Podrían empatarlo. ¿Qué le dice David? Dale, 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 equipo, dale. Somos los mejores, dale. Bueno. Muy buena técnica, el equipo amarillo. Sí, interesante. Eso es la comunicación, Jaime. Lograron comunicar y buscar alguna estrategia para llegar a un fin. Al más puro estilo del cangrejo. Es el pasito del cangrejo. Upa, empatado. Aunque ahora les toca regresar. Han hecho un trabajo interesante. Todavía tienen bastante tiempo. Están empatados el mejor es que... El amarillo le dice una más y no molestamos más. Y la cara de los robos quedaron queditos, como dicen en su barrio. Y aquí se le giran lentamente al tiburón y a Mayra. Cuidado. Dos minutos. Si el equipo rojo, el equipo amarillo, con las terceras se termina enseguida. Se acaba. ¡Ay, tocaron! ¡Me quiero volver chango! Un chango aviador ahora, ¿no? Mire. Dos con veinte. Upa. Gózma, la tercera, Jenny Machado. Cuidado, estamos a segundos. Cuidado, estamos a segundos. Vamos a entrar, vamos a entrar. Estamos cerca. No cae, no cae. Sí, 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 sí. Sin necesidad de más tiempo y el equipo ganador es el equipo. ¡Oh!